En este vídeo vamos a revisar la estrategia de verificación de hipótesis y del cuadro de dos columnas. ¿Sí? Otra vez. Resulta que la verificación de hipótesis es una actividad que ya evidentemente se puede hacer en el durante, pero también se podría hacer en el después. ¿Ya? Pero es importante que lo hagamos, que podamos hacerlo en el durante, cuando las preguntas o las hipótesis tienen relación con algunos elementos que se van manifestando en la historia. Recuerden que ustedes son quienes eligen el texto, por lo tanto pueden decir, ¿sabes qué? Esta verificación de hipótesis o la verificación de este tipo de hipótesis las puedo hacer al final de la lectura, o sea, en el momento del después, o lo puedo hacer en el durante porque me permite gatillar nuevas preguntas, me permite gatillar nuevas ideas o profundizar más para seguir profundizando en la comprensión durante la lectura del texto. Estas son situaciones que ustedes van a ir determinando. ¿Ya? Entonces la verificación de hipótesis, donde, bueno, claramente lo dice su nombre, es verificar las hipótesis que formularon antes de leer el texto, ¿cierto? O sea, lo que predijeron. Por lo tanto, es importante que ustedes hagan distintos tipos de preguntas y en el momento en que ustedes consideren oportuno, y con el contenido o la hipótesis que consideren oportuna, porque pueden tratar algunas hipótesis en el durante y otras en el después también. Pero si hay alguna que en particular les parece oportuna trabajar en el durante, lo preguntan. Chiquillos, ¿se acuerdan que ustedes dijeron sobre esto antes de comenzar? ¿Por qué acertaron, no acertaron? ¿Tenía relación con lo que en verdad pasó? No, sí, ¿por qué? La idea es que los estudiantes puedan reflexionar sobre las claves que usaron para lograr llegar a esa predicción. Incluso también es importante si ellos no logran acertar nada. Les sirve a ustedes como también les sirve a ellos revisar por qué no acertaron en nada. ¿Ya? Nunca estas actividades pueden verse completamente como un fracaso. Siempre pueden sacar oportunidades de mejora, oportunidades de aprendizaje. ¿Ya? Para ustedes y para sus estudiantes. Yo les había presentado en otro video, este, el famoso cuadro de dos columnas, donde les comenté que algunas actividades las podían hacer en el antes, algunas preguntas, perdón, y algunas en el después incluso. El cuadro de dos columnas también permite, tal como se los había presentado anteriormente, poner hipótesis. ¿Cierto? Por lo tanto, también les permite a ustedes verificar hipótesis. También pueden utilizar este cuadro para hacer eso. Y aquí les puse otra variación, que aquí sí también la podrían hacer en el después. Después. O sea, clarito se entiende, ¿verdad? Consecuencias de su acción. Y esas consecuencias las volvemos a analizar en el después. ¿Ya? Entonces, este cuadro es súper versátil. Y lo interesante de esa versatilidad es que ustedes puedan aprovecharla muy bien. En que ustedes como profesores puedan aprovechar el momento oportuno para usar el cuadro y para verificar esas hipótesis en el momento que corresponde. En el momento que además sea más apropiado para que los estudiantes hagan clic con algo. Ah, por eso, por esto, por aquí. Ah, no pasó esto, por esto y por eso. Sigamos leyendo, sigamos comprendiendo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!